Bienvenidos, aquí Darkslide, vamos a ver unas ofertas que están en el Store Aquí está en la parte principal Store, dice aquí serie para editores, esas ya las vimos Tenemos Call of Duty Vanguard y Warzone, ofertas de éxitos independientes es la que vamos a ver Pero bueno, me voy a meter al Store, luego me voy a ver aquí ofertas Tenemos aquí algo de Destiny y la misma ya, pero bueno Editores independientes, Rainbow Six Extraction, guarda 20% Beyond the Light de Destiny 2 33, Aceto Corsa 80%, Batman Arkham Knight 80% Vamos a este banner Ofertas de éxitos independientes 2021, ahorra hasta un 70% en increíbles juegos independientes Promoción hasta el 28 de febrero, vale Precios en pesos mexicanos, tenemos Among Us, Series XS Clone Drone in the Danger Zone, Outer Wilds Archaeologist Edition Paint the Town Red, House Flipper, Mortal Shell Enhanced Edition Alba, a Wild Life Adventure, Airborne Kingdom, After Party, a Western Drama, a Juggles Tale A Hat in Time, Angry Video Game Nerd 2, 1 y 2 Deluxe, Animus Revenant Arise a Simple History, Arkham Horror Mother's Embrace, Ashen, Definitive Edition, Aspire Inna's Tale, Blazing Vicks, Blair Witch, Black Book, Vipeth, Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Enhanced Astrid Ascending, Boulder Dash Deluxe, BPM Bullet Per Minute, Vitech, Bundle Epopeya Puzzle Games, Bus Driver Simulator, Calico, o Calico como sea, Crime Opera de Butterfly Effect Este, ¿quién sabe cómo es este? Cricks, Cossy Groove, Collapse, Coffee Talk, Catlatera, Catlatera, Damash, Realm Remuster, ¿no? Es bueno, esa referencia al gato, ¿no? Cromer's Roots, Inn, Dadish, L2, Darkwood, Dawn of Men, Deep Sky, Deerlic Definitive Edition, Field Seal, Arbiters Mark, Exo 1, Encodia, Donut County, Discolored, Demon Turb, Fighting Jokes, Glash, Masquerade 2, God Strike, Golf Clock, Wasteland, Ghost Bounce, Death of Night, Graveyard Keeper Ultimate Collector's Edition, Hinsing 2020, Wrath of the Rakshasa, Endman History, Harvest Life, Wasu de Rescue, Guacamelee 2, Griffo Night Epic Edition, Definitiva, I.I.E. Econoclasts, Kentucky, Route Zero, TV Edition, Jimitaria, Fables, Lake, Lissus, Sweet Larry, Wet Dreams, Saga, Burn, ¿qué? Wet Dreams, Dry Toys, ok Manyfold Garden Manidder, Apex Edition Magic Nation, Juego de Cartas Estratégico Little Miss Fortune, Level Head Lethal League Blaze, Mars Horizon Mega Aquarium, Merchant of the Skies Medex Market, Neverwinter Knights Enhanced Edition Next, Summon Outbreak Cop, Anthology Out of Line, Omnome Omen of Sorrow, Observer System Redox Genetic Survival Game Genetic Survival Game, ¿sera? Outer Wilds, Overland by Finji Panzer Dragon Remake ¿El Panzer Dragón? ¿El Panzer Dragón? ¿No? Party Heart 2 Si era Panzer Dragon, del que hablaba Mortadelo Pillars of Eternity 2, Deathfire, ya no me acuerdo ¿Cuál era? Project Warlocks Warlock, perdón Sherlock Holmes, Chapter 1, Edición de Lujo Shippo, casualmente, como hablábamos del calvo Y su gato creo que se llama así, ¿no? Algo así Shantae and the Seven Scenes River City Girls, Retomania Wrestling Red Robe Don't Fall Behind Plus Spiritfarer Edition Farewell Stonefly Street of Race 4, Summer in Mara Sunless Sky Sovereign Edition Surgeon Simulator 2 The Dungeon of Nailbuk, no sé The Amulet of Algo The Earthful Escape The Amazing American Circus Tetragón, ¿no lo dice? Tenenberg Talisman Digital Edition The Lord of the Ring Adventure Card Game The Solitaire Conspiracy Ticket to Ride To Jam and Earl back in the groove. Tony and Clyde, Tools Up, The Renovation Spree Bundle. Void Bastards, Verdun, Unruly Heroes, Unmetal, Ultimate Chicken Horse, Tricky Towers, Walden, Again, War Party, Wintermoor Tactics Club, Witchwood, YouTubers Life 2 y Zombie Watch. Esas son todas las ofertas, podríamos ver por ejemplo estas de ofertas especiales de juegos para Xbox, vamos a verlas rápido. Así, así de pasada, porque sospecho que pueden ser las que de por si están y que ya vimos en un video anterior, revísenlos si es que tienen el interés, son ofertas de arranca los motores y de editores y las con Gold y con... con Gold y especiales para juegos de Xbox. Es que cuando hago este movimiento, creo que a veces no te pone... no da tiempo. un poco de que veas el costo del juego este, ¿no? porque lo cambio, entonces por eso es que estaba viendo... Ehm... con la velocidad que lo estoy bajando que se puedan ver los costos. Esto de los YouTubers 2... y si no de todos modos sería muy mala suerte que te interese este y que cuando haga este movimiento no veas el costo, ¿no? De todos modos aquí... ah, bueno pues el costo está ahí de todos modos, el costo está en portada, pues ya no me preocupo. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Snowrunner, Ancestors, Nascar 21 Ignition, PJ Tour, ¿no? Este sí, 2021. Blaster Master Zero 2 y el Zero Ilote, 2000 Balls and Brawl, Car Mechanic Simulator, Deluxe, Aplectic Innocence, Hunt Showdown, Blaster Master Zero 3, Borderlands 2 pase de temporada, Ultimate Upgrade Pack, Upgrade Pack 2. A ver, Ultimate Upgrade Pack y este es el Pack 2. Season Pass de Borderlands 3, Borderlands 3, Season Pass 2. Deliver Us the Moon, ¿ok? Deliver así. Danger Scavenger, Cruise of the Dead Gods, Child of Light, Carnival Games, Brother in Arms, Hell's Highway, Far Cry 2, Fighter Within, Tomoclances, Ghost Recon, Advanced Warfighter, Long Ago, A Puzzle Tale, Marble Duel, Murder, Diary Stress, Santa's Trail of Blood, Kújo, Blaster, Outland, Outbreak Complete Collection, Orbital Racer, Nascar 21 Ignition, Susan Pass, Nascar 21 Ignition, Champions Edition, Raiman Legends, Shadowgangs, Super Sport Blast, E plus G En el hangar 6 de Deburo The Council Complete Season The Procession to Calvary Void Bastards otra vez Valfarys and Slain Double Pack Tom Clancy's Ray Music Extraction Unit Pondule Tom Clancy's Splinter Cell Double Agente Doble Tom Clancy's Ray Music Extraction De Tecnomancer Y Warhammer Ace of Sigmar Storm Ground Eso sería todo Ya se suscríbete a voto positivo Aquí Dark Slash Nos vemos en línea Suscríbete para más videos así Más información y juegos gratis Y todo lo que te gusta vale Nos vemos en N